www.derfe.com.ar y Canal 5 Santa Fe. Tenemos en línea al representante de la asociación bancaria en Santa Fe, me refiero a Claudio Girardi. ¿Cómo le va Girardi? Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, buenos días, gracias a vos y a todo el equipo. Bueno, con algunas preocupaciones en la organización sindical. Sí, veíamos entre otras cuestiones, Girardi, que están pidiendo la vacunación para los trabajadores bancarios. Nosotros tenemos un pedido a todos los gobernadores de las provincias al tema de vacunación para los trabajadores bancarios. Yo voy a dar un dato. Si contamos la población en general, desde recién nacido hasta el final de la vida, así los 44 millones argentinos, el promedio da 8% de contagiados. Nosotros los trabajadores bancarios, que vamos a suponer que arrancamos los 20 años hasta un promedio de 62 años, entre hombres y mujeres, nos da que tenemos casi 14% contagiados. Estamos casi cuadruplicando la cantidad de promedios que hay en contagios en los bancos y además de eso, muchos fallecidos. Por eso es que le estamos pidiendo a algunos gobernadores, ya lo consiguieron tres, lo consiguió la provincia de Santa Cruz, lo consiguió la provincia de Chaco y estaba en eso la provincia de Misiones en el día de ayer resolviendo el tema de vacunación, que estamos trabajando desde el principio de la pandemia, para que la gente sepa, hay gente que está trabajando en los cajeros automáticos casi sin parar de que arrancó la pandemia, porque es un trabajo arduo, se sumó porque al no haber presencialidad en los bancos como antes, hay mucho más movimiento en los cajeros automáticos y estamos pidiendo eso. En un marco del tema salud y en forma integral, una discusión en el Ministerio de Trabajo de Agención. ¿Qué es lo que discutimos? El tema de vacunas, el tema que se respeten las burbujas, que son equipos de trabajo, porque resulta que después lo consensuamos como las cámaras empresarias y a algún funcionario le falta uno, lo saca, lo mezcla, saca un trabajador, lo mezcla en otro equipo, a la semana siguiente lo vas a ir a trabajar, es decir, vamos mezclando y nos sirve la burbuja, entonces descompaginan todo un trabajo de organización que después termina repercutiendo cuando hay contagios, no solo se enferman trabajadores y su familia, sino que además cerramos algunas supursales, ¿no? Claro. Que afecta a clientes y usuarios. Y después, bueno, otros temas que estamos evaluando, el tema salud como prioritario en la discusión del Ministerio de Trabajo de Agención. Segundo punto, y en este orden, es la discusión que tenemos desde la historia del gobierno Macri en adelante, que es el tema de la FinTech, la desregulación del Banco Central, y la competencia en desigualdad de condiciones de bancos, donde hacemos nuestra labor 103.000 bancarios en el país, y la desregulación que se permitió y no se modificó en este gobierno, y está trayendo aparejadas diferentes circunstancias. Aumentó, un dato, 3.000% de la pandemia los delitos que son en forma digital, las estafas, las compras que usted no hizo, 3.000%. Es decir, digo, para que tomen conciencia de que esto hay que regularlo de alguna forma y medirlo, porque después te dicen pagar y reclamar, y la gente entra en un problema que, cuando uno habla con mucha gente, le está pasando, y no hay solución a las cuestiones que planteamos, y la gente a veces se enoja con el trabajador o trabajadora bancaria. Bueno, son planteos que estamos haciendo que cambien la regulación de la FinTech, que se transformen en banco y tengan el control del lavado de dinero, digo, son una serie de medidas que como segundo punto estamos llevando a una discusión en el Ministerio del Trabajo con las cámaras empresarias y con el Banco Central, que es quien regula esto. Y tercero, en este orden nosotros tenemos un acuerdo paritario firmado a principio de año del 29%, 11,5% desde enero, otro 11,5% desde el mes de marzo, y a partir de julio el 6%, eso totaliza un 29%. Estamos pidiendo, porque las revisiones van a ser a partir de septiembre, que como la inflación fue superior a lo que el Gobierno Nacional tenía previsto, que adelantemos para finales de este mes o principio del mes que viene, el tema de rediscutir el tema paritaria, porque nos vamos a quedar cortos ya el mes que viene con ese 29%, y sobre todo cuando nos plantean que volvamos a discutir en septiembre, no nos van a querer pagar la diferencia entre el 29% y lo que pasa el día de septiembre. En ese orden, primero la salud, después la regulación de la FinTech, y después salario, son las tres discusiones que estamos teniendo, que ayer hicimos un plenario de secretarios generales, que le dimos con unanimidad el respaldo de la conducción nacional para ir al lunes a una reunión, última reunión que vamos a aceptar, sino de no haber avances importantes, vamos a ir a una medida de fuerza en los próximos días. Claro, ¿puede ser la semana que viene la medida de fuerza si no hay alguna respuesta al lunes, Girardi? Podría ser la semana que viene, sí. No está confirmada ni el día, ni el formato, porque en realidad esperemos que los banqueros y el Banco Central empecemos a discutir estas cuestiones el lunes y no nos hagan ir a una medida de fuerza cuando esto se puede realizar tranquilamente en una mesa de negociación, lo que pasa es que llevan tres o cuatro reuniones y no llevan nada en la mesa, es más, en la última llevaron menos que en la anterior, como provocación del sector. Digo, ambos, ¿no? Tanto Banco Central como Cámaras Empresarias no se allanan a una discusión que es la que estamos planteando hace rato y que además estamos viendo cuál es el futuro del trabajador bancario. Claro. En estas circunstancias seguramente vamos a tener que pedir al sector empresario que capacite compañeras y compañeros para otra función de trabajo, porque a lo mejor no va a existir tantos cajeros humanos, pero sí puede haber sectores de venta, postventa, etc. Digo, cuando hablo postventa para que se entienda cuando usted hace un reclamo. Claro. Y a veces en los bancos, como en otras empresas, te mandan un 0800 que te jubilás llamando, que no tienes mucha respuesta, y que nosotros decimos, bueno, no se terceriza, esto se resuelva dentro del banco, el trabajador o la trabajadora bancaria sabe resolverlo con su capacitación necesaria, y desde ahí tenemos que solucionar el problema para que los clientes y usuarios sigan confiando en el sistema financiero. Y además, la verdad que los delitos cibernéticos o de ese estilo, vemos que muchos empiezan, muchas preguntas, hacen una sucursal a trabajadoras, trabajadoras, y después cuando eso va subiendo, termina en pocas veces en algo de condena o algo encontrado o solucionado. Y la verdad que a nosotros nos incomoda porque siempre queda en el trabajador o trabajadora bancaria la duda, y cuando se dan cuenta que en su inmensa mayoría no pasa por ahí, sino por otro sistema que se armaron porque hay fallas, no se encuentran a verdadero responsable. generando que el cliente y usuario se enoje, pierda, pierda tiempo, pierda recursos, en bronco, porque si usted le aparece en consumo que no ha hecho o descuento en una cuenta que no ha hecho, sin lugar a duda que no va a festejar, se va a enojar. Entonces digo, en ese marco, estamos pidiendo mayores controles del Banco Central, y eso hay que hacerlo con regulaciones muy específicas. Al igual que a la fintech el tema del lavado de dinero. Girardi, le agradecemos por su tiempo y bueno, vamos a seguir este tema. Cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, que tengan un buen fin de semana. Ya soy hincha de River. Le deseo a Colón que tenga un triunfo esta noche, porque son conciudadanos. Pero sí pedirle a cada hincha de este club hermoso que tiene la ciudad, que se cuide esta noche. Que la verdad que ahorre los festejos para otro momento. Que la verdad que nos tenemos que cuidar, que todos tenemos ganas de festejar algo. Y seguramente un triunfo para un equipo de fútbol es sumamente importante. Pero, por favor, a cuidarse, a hacerlo en familia donde se vive. Habrá otro momento, no sé, de las circunstancias, seguramente. El club mismo hará un festejo algún día. Pero hoy hay que cuidarse, porque la verdad hay una saturación en el sistema de salud que nos perjudica a todas y todos los ciudadanos. Gracias. Gracias, Girardi. Chau, chau. Claudio Girardi, de la Asociación Bancaria de Santa Fe. Aquí en vivo por Canal 5 Santa Fe.